Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted 2 Fijaros, está el helicóptero ahí, uh, justo estamos donde lo dejamos en el anterior capítulo Eh... Eh, es por un momento, uh, que no me da tiempo a pensar Con el helicóptero ahí, vale, vamos a saltar ya Vale, perfecto, pues nada, ahora que tenemos un poco de tiempo Eh, nada, en el anterior capítulo habíamos estado en el tren, habíamos pasado todo el tren Ya vemos que es un tren larguísimo, llevamos todo el rato con el tren de las narices Y a ver, eh, vale, tengo balas de M4 Y nada, ya tenemos que estar cerca Oh, esto sí, esto sí, esto sí Oh, helicóptero, ven, ven, ven Ostras, que ganas le tenía el helicóptero a las narices, tío Ven para aquí Vamos, muere, coño Sí, señor Por fin Tranquilidad Vale, ostras Cuidado, 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 cuidado Que aquí hay bastantes Ahí, les dejamos con una granadita Uno salta volando Ahora va a saltar el otro Que viene por ahí Toma, chaval No se lo anda tirando la granada Un poco tontico, pero bueno Buah, en la cabeza, chaval ¿Cómo empiezo el capítulo? Mantén pulsado R1 para correr y disparar ¿Qué? Espera Eh, eh, balas, balas Ahí Estaba del todo convencido que esa granada no me mataría Me dejaría mal, pero no No, 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 no No me va Uff Toma Uff Joder, 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 joder Ah, cúrate, 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 cúrate Esa no me mata, ¿no? No Toma, sí, 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 sí Uah Vamos ahí Cuadrado Olé Mucho Qué buena Qué buena Esto es mío, capullo No Hostia, qué puto salvaje, chaval Aquí es Chloe Yeah Me has vuelto a salvar el pellejo ¿Estás bien? Baja del tren, Nate ¿Pero qué dices? ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe Venga, Chloe, no hay tiempo para esto Tienes razón, así que baja del tren Mientras puedes hacerlo Y dejarte a ti con ellos Tú tomaste la decisión ¿Qué esperabas que hicieras? Esperaba que me cubrieses la espalda ¡Era lo que hacía! ¿Qué ibas a hacerlo con esos dos colgados de ti? Pues buena suerte con Flynn Os merecéis el uno al otro, ¿sabes? No me... No No sabes cuánto rendirte, ¿eh? ¿Qué? ¿No te harás el gracioso? ¿No tienes nada divertido que... ¡No! ¡No! ¡No, tú no! ¡Para! ¡Déjale marchar! ¡Dale el tiro de gracia! Y ahora Si recordáis el primer capítulo Ya veréis De dónde viene el primer capítulo, ¿no? Bueno, ya veréis Ya dentro de poco Veremos Ese mismo capítulo ¡Vamos! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Obé! ¡Obé! Capítulo 15, accidente de tren. Pues nada, aquí estamos en el accidente de tren, que es el primer capítulo de todos, cuando salíamos aquí colgados del tren y no sabíamos qué había pasado, ¿no? Pues, bueno, ahora parece que tenemos la respuesta. A ver, por aquí, me parece que no, mierda, es por el otro lado. Vale, pues bueno, ya veis, ya va enlazándose cosas y tal. Creo que me parece que está del lado del otro, aunque no quiero que muera Nathan Drake. Ya habéis visto, le ha salvado el pellejo. A ver. Creo que no se vive otra vez el capítulo entero, como el primero. Se ha cortado un poquito, me parece, o sale directamente el vídeo, no sé cómo era. Venga, sube, sube. Me recuerda esto al... Siempre me recuerda a lo mismo, al Jurassic Park, la escena del dinosaurio con el coche y tal. Me recuerda un montón a esta escena. ¡Eh, eh, eh! Quieto, 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 quieto. ¡Ahí, salta! ¡Ahí, perfecto! Vale. Como os he dicho, bueno, ahora hago los capítulos más largos, para que se acaben ante las guías. No porque tenga prisa que se acaben, sino para que pueda hacer otras guías, porque no todo el rato hay que pasar con lo mismo, ¿no? A ver, eh. Tengo varias guías pensadas por ahí y, joder, me quiero traerles al canal, porque son buenas guías. A ver. Vamos. Salta ahí, salta. Ahí. Ahí. Creo que se puede ir por dentro y por fuera, o no sé. A ver. Sube, sube, sube. Que se va a caer rápido. Uf. Tierra firme. Vale. Pues nada, tierra firme. Ves, ya ha pasado todo eso, la acción de antes. Saltamos directamente al vídeo, donde creo que dejamos el primer capítulo y ya se termina esta parte. Ahí está la vaga. ¡Soldados! 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 ¡Mierda! ¡Vamos allá! ¡Venga, uno menos. Vamos a intentar matarle a todos en silencio. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¡Coño! Esto me gusta. ¡Ostras! ¡Qué le he hecho de pegado, ¿no? Vale. Voy a ver aquí, vista panorámica. A ver. Eh, ahí hay uno. Lo he visto, vale. Tenemos dos granadas aquí. Vale. Uno, dos. A ver. A ver. A ver, ¿ahí hay alguno? No. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Lo han visto? ¡Coño! ¡Toma! ¡Está vivo! ¡Que todo te he visto, cabrón! ¡Toma! Seguro que hay alguno más por aquí, ¿eh? ¡No! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Mierda! ¡No he matado a nadie! ¡Aaah! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡También he sacado el trofeo de este! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! A ver. Vale. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ole! ¡Qué arte tiene mi niño, chaval! Vale. ¡Viene más de allá! ¡Es que no! ¡Así no! ¿Ahora dónde estoy? ¿Dónde los gordos? ¿Dónde? Es que no sé. Sí, donde los gordos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No les veo, tío. ¡Cabrón! ¡El talán te he visto, sí! ¡Cariño! vale estos no pueden subir, ¿no? o eso creo yo hay que tener mucho cuidado con estos, ¿eh? coño, no pueden subir toma vale, vale, vale ya está, ¿no? joder, es que sí, sí, ya está vaya combates, tío vamos para arriba por aquí no habrá que pasar, seguro por aquí habrá que trepar, ¿no? no sé, digo yo o por ahí igual vamos, sube espera, puedo trepar por allí sí, pero si ya he probado, pero ¿por qué no puedo trepar? hay que haber alguna manera de trepar cago en la leche, si ya he probado ah, calla, calla por aquí, por aquí, vale, vale bien ah 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 ¡Suscríbete! 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 Hasta la siguiente. ¡Adiós!